Desde las 8 de la mañana de este 25 de octubre, 7 mujeres estilistas trabajaron en el corte de cabello para colaborar en la elaboración de pelucas para pacientes con cáncer de mama. La actividad se llevó a cabo en el Polideportivo de Pérez Celedón y de acuerdo con Surayé Víquez, estilista organizadora, hubo gran colaboración por parte de los generaleños. Pues verdaderamente muy buena, sí ha habido bastante asistencia, a pesar de que no hubo pues tal vez tantísima promoción esta vez, ¿verdad? Pero sí, sí, ha llegado bastante gente, ha respondido muy bonito la gente, Pérez Celedón. Además explicó cuál es el paso a seguir después de cortar la trenza. Pues ya la misión de nosotros termina aquí, cortamos el cabello, entregamos las trenzas y la fundación tiene que llevarlas a donar a otra fundación, Ana Ros, que es donde se encargan de hacer las pelucas. Mujeres y niños en su mayoría se hicieron presentes para colaborar en nombre de la causa. ¿Y por qué viniste a donar después? Sí, pero los niños que tienen cáncer. Ay, no sé, ya era algo, hace tiempo que quería hacerlo, y por una noble causa prácticamente. ¿Es la primera vez que hiciste? Sí, la primera vez. Sí, me animé, sí, dije yo, si no es esta ya después no sé. De colaborar, únicamente. Para poder donar el cabello era necesario llegar al lugar con el pelo limpio y seco y tener al menos 20 centímetros de trenza. Se espera que esta actividad se repita año tras año. Gracias.